Noticias de todo y vídeos random. La Isla Desafío en Turquía se convierte en una telenovela dramática. Llevan dos semanas de emisión y sin duda el formato de la isla para en esta nueva temporada es completamente diferente a lo que hemos visto en ediciones anteriores. Y es que muchas personas que han seguido a largo de todos estos años las temporadas pasadas están muy molestas con lo que han hecho en la Isla Desafío en Turquía, pues de isla no tiene absolutamente nada, ya que no hemos visto ni una sola playa y las pruebas que deberían ser también en el agua no ha habido. No entiendo por qué han modificado el formato, si había funcionado muy bien en las temporadas anteriores. Si te está yendo bien con el formato, no le muevas nada. Pero creo que el productor ya está en contra de su misma televisora, pues lo podemos ver en los comentarios de las redes sociales del reality que no hay mucho gusto por lo que nos han venido presentando. Creo que la temporada todavía puede mejorar, están a tiempo de regresar al verdadero formato, ya que no hay muchos días de diferencia con las grabaciones de cada uno de los episodios. Y es que gracias a la mala modificación que le han hecho a la Isla Desafío en Turquía, se ha visto un poco afectado el rating, pues no ha logrado superar otros programas de Televisa, ni tanto ha logrado romper récord de audiencia, por lo que eso significa que no ha terminado de enganchar al público mexicano. Considero que si solo debieron haberle puesto desafío en Turquía, tal vez pudo haber obtenido un poco más recibimiento, pues solo han usado el nombre de la isla para así atraer al público que ha seguido el reality desde la primera temporada. Aunado a esto, la competencia se ha convertido en segundo término y se enfocan más en cada uno de los dramas que tiene cada equipo. Y ya no solo es un equipo quien tiene diferencias, sino que ya son en los tres equipos que demuestran su inconformidad en cada una de las decisiones que se van tomando. Respecto con los juegos, son muy sencillos, les falta más dificultad. Hasta parece que un niño de 10 años puede pasar sin problemas cada uno de los circuitos. No se comparan con los circuitos de las temporadas. Y no solo el público está molesto con las pruebas, este Jorge Alberti demostró su descontento y dejó entrever que en su temporada sí hubo verdadera competencia a comparación de esta. Y sinceramente tiene toda la razón. Esperemos que la producción tome cartas en el asunto y de verdad vuelva el formato como era, ya que también en los juicios son muy diferentes las votaciones, aunque sí funcionan para que así el resultado no sea tan predecible. Ya que el equipo salvado puede otorgar dos votos para los equipos que están en la ceremonia. En fin, ¿tú qué opinas de esta nueva temporada? ¿Te está gustando? ¿La has dejado de mirar? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis. Activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.